Lo que hay que saber en 60 segundos El general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, agradeció al Poder Legislativo por la aprobación de la iniciativa de la Guardia Nacional, así como la confianza para lograr su consolidación al otorgarle el control operativo y administrativo al Ejército. Durante la ceremonia por el Día del Estado Mayor, agradeció al Poder Legislativo y aseguró que habrá una estricta y clara separación de las funciones de las dependencias involucradas. El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, visitó la mina El Pinavete en Coahuila, donde 10 mineros quedaron atrapados hace 33 días y se negó a hablar sobre las condiciones de las minas y los contratos de carbón que ha entregado la paraestatal. La mañana de este lunes se reunió con los deudos para explicarles el plan de rescate e informó que tienen la encomienda del presidente de utilizar todos los recursos para iniciar de inmediato con el método de tajo abierto. Documentos oficiales de la Sedena advierten que el actual titular de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, participó en dos reuniones encabezadas por Tomás Herón de Lucio a principios de octubre de 2014, luego de la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La información difundida este lunes por el periódico El País contradice la versión de García Harfuch, quien el 18 de agosto pasado negó haber participado en reuniones entre autoridades federales donde se fraguó la llamada verdad histórica. Tu voz se escucha en 60 por 60. Envíanos tu mensaje. 6623 4028 34. 60 por 60. Estaban procesados. 23. La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de la Ciudad de México. La Secretaría de la Ciudad de México ay cure deduct requesting astonishing Muchas gracias. Gracias.